¡Aplausen! Porque yo creo que es la única vez que te hacen bailar sin una piscina y un puto. ¿Sabes que sí? No sé qué hacer con las manos. No sé qué hacer con las manos. Está siempre así, ¿cachai? Uno está como así. ¡Ciclodanza! ¡Eso! ¡Ay, al final de la noche ya! ¡Arazaíta! Uy, ¿ustedes no han visto la cara de Emilia cuando baila la Claudia Aldana? Mira, hágalo. ¡Ay, ahora no me va a salir! ¡Sual es tu cara! Y la hace así como para arriba. Como que se va a otro planeta. Ella se entrega al ritmo, ¿cachai? Al que odio al danismo. ¡Claro! Me imagino que soy drogada. No sé qué pasó, antes me sabía anclar mejor. Ahora ya no puedo bailar. ¡Vamos! ¿En serio? Sí, antes no se me movía tanto. ¿Viste que se va pa'l lado? ¡No está pa'l lado! ¡Ay! No puedo creer que el Blanquita Media se te está transformando en Lamba. A ver, ¿una Lamba? ¿Una Lamba? Ya no, ya vamos con el contenido. ¡Eso! ¡Ay! ¡Se compren de una mierda! ¡Eso son es toda pura huevona! ¿Qué queremos decir? ¿No puedo girar? ¿No puedo girar? ¡Gira! 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 ¡Ya! ¡Habla! Bueno... Ya suficiente. Ya suficiente. Es que, ¿cachai lo que pasa? O sea, tenemos una sección de huevona para, por último, conversar con la huevona. La huevona no te conversa, le pedís que baile y tampoco. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno... ¡Mándame un mail! ¡Mándame un mail! Ya hablamos... Los huevones, ya comentamos. Ya comentamos. Los huevones tienen sus propias preocupaciones en su propio mundo de tuercas y gatas. Gatas y tuercas. Y... Y creo que le fue súper bien. Súper bien. Y, en el fondo, fue lo que antecedió a que los hombres empezaran a hacerle el amor a las tuercas y no así a las gatas. Menos mal. Menos mal. Porque hay reacciones aloérgicas. Todavía no se transparenta un caso de un gallo que se agarra un gato. O un perro. Todavía no se transparenta. ¿A un cabrón? No. Es que no lo ha recogido la cuarta, pero ¿de qué ha pasado? Pasado. Sí, seguro. Los gallos, imagínate si le andan haciendo el amor a una tuerca, no le van a hacer el amor a un gatito. ¡Ay, que es un ser vivo! ¡Claro! ¡Claro! Ya, bueno, no. Eso es un animalismo horrible que no vamos a comentar. Y... ¿Es un ser vivo? Lo que sí vamos a... Es un ser vivo. Te puedes mirar a los ojos. Y con pestañe y todo. Te puedes decir, te amo. Es que yo encuentro que cualquier cosa que tenga pestañas ya es heavy. Es que... Es que... Como... Ay, ya eres heavy. Tenís personalidad ya caché. Bueno, vamos a hablar hoy día, porque hemos hablado otros días de preocupaciones imbéciles que tienen las weonas, que en general yo las veo más como obstáculos para que por fin podamos como llegar a los lugares donde tenemos que estar. Esta semana hemos estado súper urgidas porque en la Comisión de Salud hay solamente cuatro mujeres dentro de un grupo de doce weones y hay solo cuatro weonas y de las cuatro. Hay dos que son extra weonas porque son de seis, son de la UDI. Entonces, yo estoy preocupada, de verdad, estoy preocupada porque no estamos en los lugares de decisión, no estamos en los lugares de poder y ahí donde estamos... Ahí estamos. Bow. Do you wanna dance? Bow. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿cachai? Y lo último que salió ahora en la internet, como dice la weona madre Claudia Aldana, es una estupidez que se llama el finger trap test. Finger trap test, uno dice, la traducción sería como el test del dedo atrapado, que uno piensa, ah, meterse el dedo en el hoyo, que sería idealmente lo que las weonas deberían estar haciendo para dejarse de joder. Pero no, fíjate, el finger trap test es una medición inventada por una weona que funciona de la siguiente manera. La idea es poner el dedo índice contra la nariz y el mentón y si el dedo toca los labios, la conclusión es que la persona es hermosa, porque habría como una especie de simetría rara en que las tres cosas tuvieran como la misma altura, no sé. Yo digo, ¿qué pasa si el dedo es chueco? Sí. Que también puede tratar, también dejarme sola. ¿Qué tal Claudia? Está todo pasando así, sacando la tronca. Con tal de que toque, ¿verdad? Bueno, yo les cuento que soy horrible. A ver. Porque no me toca. Sí, en verdad encuentro que no. Y soy para vomitar, o sea, mírame, ¿cachai? No me topan la nariz con la pera con el labio. O sea, obvio que cuando la gente me mira en la calle y cruza la calle y prefieren culiarse una tuerca, ¿cachai? Obvio. Eh... Bueno, no es el caso. Soy hermosa. Soy hermosa. ¡Eso! Soy una mujer muy empoderada. Tengo unos seres maravillosos y lo que pasa entre mi nariz y mi pera es una boca totalmente funcional para decirte que eres demasiado imbécil. Que eres demasiado imbécil. Que por favor, no te fijes en tonteras tan grandes. Sí, sí. Bueno, tenemos fotos. Tenemos fotos de Gaya que se lo tomaron en serio. A ver. Mira esa Gaya. Mira hermosa, ¿no? Esa le topa el labio abajo nomás. Esta también le topa... No alcanzo. Esta es preciosa, pero hay un problema de esas como igual. Qué bella. A esa, bueno, a todas le topa. Parece que la linda conclusión de hoy día es que somos todas minas, parece. Sí. Eh... Amas de mí misma. ¿Cómo andan ustedes? A ver, a ver. Háganse el test de la hueona. Háganse el test. Los gallos... Los gallos, ¿no? Cuenta Intarantino. Sí. Yo creo que tendría un problema. Sí. ¿Pero cómo? Erika Silva, no sabemos cómo lo haría tampoco. Le llegaría a la frente. Con ayuda de alguien. Erika Silva, tampoco sabemos. Michelada, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, y después, ahí fue como irse al otro extremo, que es como cuando el dedo toca solo la boca. No, bueno, no sé. Creo que el dedo así es solamente para decirte que en vez de andar inventando hueás, te quise callar, porque es demasiado bueno. No sé si fuera casual. No sé si fuera casual. Igual que sea casual. ¡So silly! Y todo el Прrito Cop против... Y todo esto va, no llevamos a имеет, camis up, camis un poco, lo esto va.